Años de consagración al estudio universitario se resumen en el deseo de ser profesional. Fiel a su calidad en la formación docente, la Universidad de Camagüey realizó la graduación correspondiente al 2022. Este año se graduaron más de 2.000 estudiantes, una de las mayores promociones en la historia de la Casa de Altos Estudios a Gran Montina. En la ceremonia se reconocieron a los estudiantes destacados en las esferas de cultura, deporte, docencia, investigación, impacto social y líder estudiantil. Además, se entregaron los títulos de oro y se reconoció al graduado más integral. El compromiso de los nuevos profesionales camagüeyanos es contribuir desde sus ocupaciones al desarrollo positivo de nuestro país. Ha sido cuatro años muy difíciles para nosotros, COVID, situación conyuntural, muchas cosas que estuvieron en contra, pero se logró y muy feliz de haberlo logrado ahora mismo. Tuve muchos momentos de bajón durante la etapa de la pandemia, pero gracias a Dios poder remontar y siento que he cambiado como persona, que me he desarrollado como persona y estoy muy agradecido. Muy feliz. De momento, hasta ahora no creo que he podido lograr el título que siempre soñé, de verdad. Realmente muy feliz, es un hecho hecho realidad. Realmente es un logro más en mi carrera. Ser una profesional ya es algo único, realmente. Muy contenta, muy feliz. Me siento muy orgulloso de ser un padre revolucionario, educado por esta revolución y que tres muchachos, tres niños, sean superiores a la Universidad Ignacio Agramonte. Y me siento muy contento, muy orgulloso. A todos que de una forma u otra han colaborado con la formación profesional nuestra, muchas gracias por todo, por las enseñanzas, los consejos, lo aprendido en general, por convertirme en lo que realmente soy hoy. Es una sensación maravillosa. Primera manera estoy muy feliz, lleno de regocijo, porque bueno, es el resultado de culminar muchos años de estudio, muchos años de esfuerzo y ahora repleto de deseos de avanzar y de lograr los éxitos que tanto se desean en la vida. Estos jóvenes profesionales tejen sueños, hacia nuevos horizontes caminarán y contribuirán con sus conocimientos en los diferentes sectores. Sin embargo, siempre llevarán en el corazón a la Universidad de Camagüey, Ignacio Agramonte, Loinás. Avian Herrera, Televisión Camagüey.